Abuelo, ¿qué es esto del Bicentenario? Son brutos, sucios, pero se dan maña Quieren fundar su propia ciudad Cabalgan sentando una imprudencia Vienen buscando un mundo mejor Quieren fundar su querida intendencia Eso si se los permite a León Montevideo, qué linda ciudad Montevideo, qué lindo canal Montevideo, qué limpio te veo Montevideo, es como un al La voz orientales a fundar Montevideo Muy, pero muy buenas noches Programa número 200, 341 de Reporte Discomunal de un montón Una gran cantidad ¿Algún problema con la forma que se logro de saludar? Tengo muchísimos problemas Con la forma de saludar, con la forma de presentarnos Creo que lo que hace es marear a la gente Pero Nacho, a ver Tineris hizo para vosotros no va a decir Chau, 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 chau Nunca se presentó con otro nombre, por ejemplo Pipo Mancera ¿Te pensás que se llama Pipo y Mancera? Bueno Pero como yo he sido elegido como nombre artístico Mi nombre es un poco complicado Jorge Traverso ¿Te pensás que se llama Jorge Traverso? Se llama Schubert Pérez Bien ¿Vos te pensás que, por ejemplo El Luis Carvalho se llama Luis Carvalho? No Luis Alberto Carvalho Exacto Pero después de ir a la calle Decir Luis Alberto Que así como Te tenés que tocar Entonces Es muy común Empezar con un epónimo Con un alterónimo Con ¿Estás diciendo por qué cosa? Con O sea Un pseudónimo Entonces se llama como Leo Muy, 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 muy Yo soy Leo Alcuni Y me acompaña a Ignacio Lagos Muchísimas gracias Leo ¿Qué cosas se han pasado hoy? De todo, ¿no? Sí Tres en particular Que son más importantes que las demás ¿Por qué? Porque tenían un video Y se nos ocurrió hablarle arriba Nada más que por eso ¿Estás hablando de los titulares? Estoy hablando de los titulares Vamos a ver Pedido La fiscal que atiende la causa De los desfalcos De los casinos municipales Pidió el procesamiento Del ex intendente Mariano Arana No, no seas mal Arana nunca metió la mano En la lata de la intendencia Lo único que robó a Arana Fue la época de los intendentes De Montevideo Populares Porque después de él Vino la época de los aparatos Para el frío ¡Otro pedido! La senadora Mónica Xavier Logró que le quitaran el apoyo ministerial A la muestra Our Booty Que se basa en cuerpos de chinos muertos Que la gente va a ver atraída Por una mezcla de curiosidad y morbo Para la senadora El ministerio no debería apoyar Una actividad que consiste en haber muertos Vamos Mónica Si gracias al MEC son ciento de los muertos Que cobran por hacerse los artistas Inauguración Luego de seis meses de obras Se reinauguró el viaducto del Paso Molino Miren cómo cambió Pará De igualito Seis meses se tomaron para enchularlo un poquito No sean malos En un país en serio Seis meses te hacen cuatro puentes Dos viaductos Y cinco rascacielos Esta noticia y alguna cosa más Ya me hizo un repórter subcomunal Bueno, los que quieran aprender del cuerpo humano Puede venir a ver dos muertos Y estudiar la anatomía De cómo son dos muertos Muchas gracias Leo Tenemos muchísimas más información Para el programa de hoy Y ahora con la noticia más importante Es el señor M. Gajaguri Gracias El ministro de Economía Fernando Lorenzo Dijo ante la Comisión de Presupuestos del Senado Que si el país lo necesita Habrá nuevos impuestos Lo que obviamente generó Las críticas de la oposición ¿Qué quieren que le diga? Si me la van a poner igual Por lo menos me están avisando antes Para que me pegue un baño Seguimos con ministros Porque el ministro de Interior Eduardo Bonomi Dijo que la solución a la violencia Es una educación diferente Volver a los valores Como los que había antes Cuando la gente no agarraba un arma Y salía a matar Más megaoperativos Más megaoperativos Más megaoperativos Más megaoperativos Luego de la preocupación Que demostraron muchos ciudadanos El Instituto Nacional de Estadística Aseguró Que los datos personales Recogidos por el censo Serán confidenciales Y no podrán ser utilizados Por nadie Porque seguramente los pierdan Salud al INE Que no tiene humor Porque lo ha perdido también La fiscal que atiende la causa De las irregularidades De los casinos municipales Pidió el procesamiento Del ex intendente Mariano Arana Y de María Julia Muñoz El pedido es realmente innecesario ¿Para quién? ¿Cuándo vieron un alto jerarca Procesado en este país? No pasa eso No pidan Desde Mixon En la tarde de hoy La empresa Cucruxa Realizó una nueva edición De su programa Cero Accidente Reconociendo a los choferes Que no registraron Accidentes de tránsito Durante el año Recibieron varios premios Y mañana se reincorporarán De sus larguísimas licencias Sos malos Yo tengo un amigo Que tiene un amigo Que es chofer de Cucruxa Y nunca chocó Un amigo de un amigo Sí Bueno Nacho A mí me interesa saber Cómo viven los alcaldes ¿Qué hacen? Bien ¿Y dónde lo hacen? A mí me gustaría saber Cómo viven dos diputados Y un alcalde Que es todo lo que tenemos Para formar un programa de hoy Hay una cosa que reúne todo El gobierno participativo Desde el tercer nivel De la gestión ciudadana El equipo de producción De Reporte Descomunal Eligió una alcaldía Que es lo que digo Se eligieron la más chica De todas Que es la X, Y, Z La única que ganó la oposición ¿Y en esa ganó la oposición? Justamente ahí viven Dos diputados oficialistas Yulsa y Pérez Compagno Lo que me estás contando Es como el argumento De una comedia de enredos Es básicamente La introducción De Buenos Días a la alcaldía Que ahí va en su primera parte Otro día más Tirando mi basura En el contenedor Del municipio de X, Y, Z Esperando a mi amigo Yulsa Hola ¿Cómo está Compagno? Pérez Compagno ¿Es mi nombre? Bueno, Pérez Compagno Compagno le decimos Los compañeros Muy bien Le dije el prop por ahí Comió lindo anoche Qué ricas cosas Comió lindo antenoche Esto es lo que quedó anoche No importa Bueno, dígame Todavía Todavía me duelen las piernas De la meditación De la semana pasada, Yulsa Así que hoy no intentemos Nada extraño Por favor ¿Estás cansado? Yo lo levanto Dígame Cuénteme ¿Qué problema has tenido? Yulsa Tengo muchos problemas, Yulsa ¿Estás cansado? Estoy muy cansado, Yulsa ¿Pero por qué? Hágame un arro-ro, Yulsa Arro-ro Con panc Arro-ro Mi sol Mira que los tengo bien agarrados para no volar al cuerpo Diputad De esta gran nación Chalveme, Calvino Por favor, entre, entre No es delito No se puede andar con un hombre a cuestas en este municipio Este es un espectáculo lamentable Los vecinos se están quejando Pero no lo estoy secuestrando ni nada Simplemente estamos dialogando ¿Estás cansado? Porque justamente la semana pasada A raíz de la mierda Él estaba agotado por Porque estuvo haciendo meditación ¡No! ¡Qué milagro que lo vemos al alcalde del municipio XYZ! Nuestro alcalde, nuestro municipio XYZ! Quiero decirle Hoy... Dígame Hoy fui al médico Y me dijo que Estoy un poco estresado Entonces no puedo trabajar Tengo que descansar un poco Porque el metabolismo... Estresado No, Calvino y yo Usted está cansado De no hacer nada Usted se lo busca Yo no Salude a la gente Usted es alcalde Salude, alcalde, salude Salude, alcalde, alcalde, alcalde ¡No! ¡Vamos! ¿Cómo ha cambiado el barrio de que está usted? Basta, basta Acérquese un poco a la calle a saludar a los autos ¿Qué pasa? Siga No, no Escucheme Usted está de vivo Está de vivo Usted tiene un lindo cargo Elegido por El 4% De los montevideanos El 0,04% 0,04 Gracias por la corrección, colega Y usted debería De alguna manera Darle a ese 0,04% Que lo votó Que en este caso somos... ¡Devuélvanos algo! ¡Devuélvanos algo! Usted tiene que trabajar para el pueblo Porque al pueblo es lo que es del pueblo Del pueblo venimos y al pueblo vamos ¿Qué quiere que haga? Bueno, que haga algo la alcaldía Tenemos una tarea pendiente para usted, Calvino Justamente en la vivienda de Yulce Es como usted sabe Está ubicada sobre uno de esos subcuchos Que tenía en la antigüedad Pero en la alcaldía, ¿no? Bueno, mi alcal... Ni mi casa quedará en su alcaldía ¡Ay, lo cheta! ¡Ay, lo cheta! ¡Ay, lo cheta! Escucheme una cosa Sí Como mi casa está en su alcaldía Usted tiene que trabajar por... Los alcaldinos ¿Qué somos? ¿Van a dar propina? ¡Tiene un suelo fantástico! Está baja 15 minutos por día Llévelo ¡Arranque! ¡Dale! ¡Dale! Que no tengo toda... ¡Larga con la amarilla! ¡Casa para que se ponga la verde! La gente respeta demasiado la número Después de escucha, después de escucha corremos Sí, ahora hay que escucha... ¡Aaah! ¡Ahora, ahora, ahora! Con un croma ustedes podrán divertirse así Y muchísimo más Seguimos con noticias de alcaldes De la mano de Ignacio Cuny El alcalde de La Paloma, Alcides Perdomo Prohibirá en el balneario La contratación de promotoras Basadas en el concepto de belleza De la cultura occidental y cristiana Que son jóvenes rubias De ojos claros Y cuerpos esculturales ¿Están buscando lo contrario? Llámeme a mí Hombre viejo Desalineado De ojos marrones Morocho ¿Qué tal? A todas esas rochenses Que se queden sin trabajo Reportes Comunales Está buscando... Sí, vamos a hacer un casting Un casting de chicas De chicas Que cumpla con todos los roles De la mujer Como es cristiana Apostólica, católica Romana y rubia De ojos celestes La Cámara de Comercio Hizo recomendaciones de seguridad A sus afiliados Y aclararon que en caso de un asalto Lo principal es sobrevivir Pero eso lo sabemos De sobra Cada vez que compramos algo Nos asaltan ustedes Con los precios Y nosotros no nos quejamos Solo pensamos en sobrevivir Por otra parte La Cámara de Comercio Desestimuló el porte de armas Como defensa Contra los asaltos Esto provocó Que ante la Cámara de Comercio Se presentara un pedido De desafiliación De la Cámara de Vendedores de Armas Vas a ejercer laburo Maneja la venta A ver el nene Que está tirando las banderitas ahí Como todos saben Se filtraron a la prensa Los estudios ambientales Realizados por la CARU Que afirman Que la pastera UPM No contamina El canciller Luis Almagro Dijo lo siguiente El gobierno expresó Su preocupación Sobre la filtración De información Respecto a los análisis De la situación Medioambiental En el río Uruguay A la altura De la planta de UPM La persona que filtra No está tratando De ayudar En el proceso De discusión Del comité científico Mirá vos Ahora el problema Son los que filtran La información Que debería ser pública Y no los que filtran Porquerías al río Porquerías Agua todavía más limpia Que antes Me extraña que lo digas Nacho Está bien Que esté dentro De los parámetros Pero Lo que sale de una fábrica No es agradable Nunca Es más lindo Que lo que entró La Cámara de Diputados Inauguró hoy Su perfil oficial En el Facebook Ahora los diputados Seguirán cumpliendo Virtualmente Una de sus mayores costumbres Es decir Quizás asista A las sesiones parlamentarias Pero faltará más de la mitad La intendenta Ana Olivera Participará En la apertura De las jornadas De la semana De la hipertensión Este jueves Primero de septiembre Como actividad inaugural Olivera intentará Realizar un trámite En la sede comunal Vamos a poner ese chiste En el freezer Porque las fuerzas Norteamericanas SIL Que son las que Acribillaron Osama Bin Laden Utilizarán perros Con cámaras de video Para tener imágenes De lugares inaccesibles Como el culo de una perra O el interior de una cucha Y no sea Dentro de water Nacho Quiero saber Cómo sigue Buenos días acá al día Bueno Eso hace uno de los dos Pero bueno Es suficiente Como para pasar La segunda parte Bueno Vamos a ver La segunda parte De Buenos días acá al día Entonces Bueno Y este es el cuarto De huéspedes Que tenemos Hermosa habitación ¿Le gusta? Me encantaría Pasar aquí una temporadita Como si fuera Su huésped Venga, venga Y usted alcalde ¿No piensa Que le falta algo acá? No, para mí está bien Usted como alcalde Un hombre acostumbrado A embellezar la ciudad Embellezca Está perfecto ¿Así como está? Pero no le parece Que una mesita ratona Estaría bueno Claramente Una mesita Sí, podría ser Bien, quedes acá ¿Me acompaña? Espere, espere Vamos a decirle ¿Van a entrar la mesa? La mesa ya está comprada Está armada Ustedes queden tranquilos Es un mínimo ajuste Que hay que hacer ¿Acepta el desafío? Sí, sí, es un mínimo Pero Si es una cosa puntual Sí, perfecto Están las dudas Ves que le de antemano Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahí está bien Porque ¿saben qué? Compramos la mesa de ratona Pero me parece Que las patas no son Están un poquito largas las patas No está muy ratoneril Pero no es una mesa ratona Usted ya se comprometió que le va a acomodar un poquito para nuestro cuarto. Hay que cortarle las perlas que son de acero fundido. ¿Cómo se va a devolverla? Esto no es una mesa ratona. Esto era una mesa ratona. ¿Será una mesa ratona? Exacto, porque usted lo va a hacer y mientras tanto, con Pank y yo, iremos a hablar de alta política. Seis, ocho horas, fuerte, ahí me iba a quedar una mesa más corta. Cualquier cosa, si quiere, una autógena eléctrica ahí en el garaje. O un autógrafo también, si quiere leerlo. Este, y usted haga esto para el juez alcalde, para ocuparse de tonterías. Nosotros somos diputados, cosas importantes. Usted, tonterías. Importante, tonterías. Importante, tonterías. No, no, no. Esta música con toques de bajo que se están escuchando, me asustan sobremanera. A mí me gusta, porque esta es la música de la risa en Estados Unidos en 1984, más o menos. En algún momento se vinculó con la risa, nosotros lo vinculamos con el llanto. Sí, porque es la música de nuestro columnista, el stand-up mal, el comediante. No, no reveles la identidad secreta, amigo, por favor. No, pero entra en cuadro, ganso. No, no, no. Pero de todo lo que hay en la escenografía enorme de este estudio enorme, lo que único que se le ocurre es hacer un chiste con el David, con el sexo del David. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Ah, era el David, no sabía. Pensé que era mi delanco. Bueno, eso qué se supone. Eso se supone como un chiste ya. Eso cuenta como un chiste a la hora de pagar usted. Pasemos a otra cosa. ¿Dónde estuvo en el último mes y medio, comediante, que lamentablemente lo extrañamos? Estuve trabajando en fiestas, fiestas privadas, finas fiestas privadas y no me dejaron salir más. No me dejaron salir más. Comediante, usted preparó un monólogo, porque stand-up son todos monólogos de stand-up. Bueno, si ahora... No sé si vos sabés algo, Nacho. La mayoría cuenta chistes y está bien. No, no, son monólogos de stand-up. Bueno, puedo hablar, puedo hablar. Sí. Sigan hablando, si quieren, sigan hablando. Dale que yo espero. No, qué daba. Escúcheme, comediante. Preparó un monólogo sobre qué tema de actualidad. Preparé un monólogo sobre trenes. ¿Por qué algo pasó sobre trenes? No sé por qué, porque yo no hago humor de actualidad. For stand-up, entonces no sé. Pero voy a hacer un chiste sobre trenes. Se reina un monólogo. Exacto. Sí, 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 sí. Me voy a hablar, me voy a hablar, me voy a hablar. Un hombre llega a una pasión de trenes. ¿Sí? Y le pregunta al boletero, el tren de las 17, 15, ¿ya llegó? Y el otro le dice, no sé, viene demorado. No, le pregunté si ya llegó, no de qué color venía. ¡No! ¡Es un espanto! ¡Es un espanto! A ver, mejore, mejore. Después de eso, todo va a ser mejor. Siga con su monólogo, comediante. Dos niños, dos niños, están mirando las vías del tren. Y un niño le dice al otro, Joaquín, si el tren fuera de chocolate, ¿vos qué parte te comerías primero? El otro le dice, la rueda. ¿Y por qué? Para que no se escape. Con cierto, no sé. Con todo la tribuna. Con todo la tribuna. Tengo que reconocer que podría haber encontrado peores. Un hombre llega a una estación de tren. Ah, bueno, sí, una estación de servicio. Y le dice, le dice, le dice, le dice al boletero. ¿Salió el primer tren para Cádiz? ¿Cuándo salió? Y sigue en 1875. O sea,15. La, 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 la. La, 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 la. Paso para él. Pero, venga, comediante. Está todo bien. Yo sé que en el grebio de la comedia hay mucho ladrón. Usted no es uno de ellos. Pero yo no lo podía haber adaptado, por ejemplo, el chiste de Cádiz, que es obvio que lo bajó de una página de chistes españoles. Oye, Cho, ¿cuándo salió el primer tren para Salto? Para Colón. En Uruguay no hay trenes, no hay trenes, no hay trenes. ¡Ya hay! Gracias a Mujica y Cristina. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No te creo, no te creo nada. ¿Tiene uno como para cerrar su carrera para siempre? Tengo uno, tengo uno. A ver, a ver. Dos locos se escapan del manicomio. Y se suben a un tren, se suben a un tren para huir lejos. Y el tren resulta que está lleno de marineros porque había ahí un comando de la armada, ¿verdad? Entonces un loco le dice al otro, me parece que esto no es un tren, me parece que es un barco. Y el otro le dice, tenés razón, vamos a tirarnos entonces. Entonces uno se tira y el otro le pregunta, ¿y cómo está el agua? Y el otro le dice, tirate para otro lado mejor porque acá hay muchas rocas. ¡Ese es bueno! ¡Ese es bueno! Comediante, gracias por alegrarnos la vida. ¿Hace la escalerita? A ver, haga la escalerita del comediante. Agá que baja la escalera. Se va a caer. Se va a caer. Bueno. Bueno, y después de este punto bajo... Siempre tenemos un chiste más. Hay un chiste. No, ni siquiera es un chiste. Bueno. Una humorada para el cierre de... Buenas días, alcaldía. Lo vemos entonces. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Le pedí con azúcar y me lo trajo con endulcorante. Así no va más. ¿Pero con el pasto, Julce? ¿Cómo? ¿Con qué lo trajo? Lo pedí con azúcar y me lo trajo con endulcorante. Muy bien. Quédese con el mío también porque yo estoy leyendo tranquilamente. ¿Terminó de hacer el mandadito ese en la habitación? Yo no me acuerdo. La mesita ratola. La mesa ratola. ¿Qué le cuesta la mesa ratola? Continuidad, please. Con los brazos ahora tengo que cortar esto. Corte el pasto, vamos, los arbustos. Los arbustos. Los arbustos. El ligustrino está muy mustio. El ligustrino está muy mustio. Y me endereza el gallego, carancho. ¿Usted ha pasado por Comisión de Diarios y Revistas? No he pasado, ella ha pasado por mí. Ha venido hasta aquí a darme los 15 mil pesos por día. Qué inteligente es usted. Yo todavía sigo yendo hasta el palacio a cobrar los 15 mil pesos para gastar por día. Me he comprado el cómic American Born Chinese de Gene Luen Yang. Muy pronto cuando lo termine de leer estará la reseña en Multiverseros como corresponde. ¿Cómic? Un cómic. El lenguaje del imperio. El lenguaje del imperio contraataca. No fue por eso que yo me agarré a los tiros con pan. No fue para que gente como usted le hiciera cómics, sino para que le hiciera las elecciones de Reader Bikers. ¡Ah! Era por eso. Las elecciones de Reader Bikers. Estupendo compendio de lo mejor de la cultura americana. ¿Y esta salvadora? Hay tontos que le dicen... Estados Unidos, todo mal, imperio. Todo mal. No. No. La risa. Remedio Infalio. Ya trae un chiste. Traje un chiste. Muy bien. Me está sonando el teléfono. No, hay un mensaje. Dos candidatos. Dos. A diputado. Bien. Uno de los dos no sería... No. 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 No era. Todavía me estoy acordando del chiste anterior. No lo traigan con la chiste. Este va a ser más cortito y al pie. El celular puede tocar dos minutos, suena y su chiste va a sonar como quince. Dos candidatos a diputados. Póngale dos mil catorce. Dos candidatos a diputados. Bien. Dos mil catorce. Dos mil catorce. ¿Cuándo termina el chiste, más o menos? Más o menos. Muy bien. Se ponen a conversar. Huesqui va, huesqui viene. Huesqui viene. Unas aceitunitas con anchoas. Un container con cigarrillo contrabando, otra cosa. Y siguen hablando, siguen hablando y le dice... Siguen hablando, siguen hablando. Entonces, y le dice... Sabes que hay un sinfín de formas de hacer dinero. Como una cinta de mueve. Pero solo una honrada le dice a uno, al otro. Caramba, 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 caramba. Y el otro dice... Y le dice... Ah, sí, dígame. ¿Cuál es? Y el otro candidato a diputado le dije... Ah, estaba seguro que usted no la sabía. Es una conversación real que tuve con otro diputado. Pensé que iba a durar más igual. No, este es... ¿No le gustó? ¡Amar! Bien. Nacho, este es el momento que más disfruto del programa. El de felicitar y agradecer a todas las personas que trabajaron para que esto saliera de la mejor manera posible. No, cuando empieza, se terminan los sacales, digamos, y ese chiste horrible ya pasó. Hoy yo siento que me saqué un peso vencido. Vamos a volver a nuestro chiste, es otro miércoles. Eh, dime. La semana que viene es confirmado. ¿Confirmado qué? Eso te iba a preguntar. Confirmado a las 8. Confirmado a las 8 en vivo. Por Teresudad, reporte descomunal. Por mucho que le pese a... A quien le pese. A quien le quepa el sacho. Que se lo ponga. Contra viento y marea. ¡Casiate los cordones y los zapatos con fibra óptica igual! Porque no nos para nadie. Nadie. Y aparte, a las 8, el lunes, no se van a estar perdiendo un informativo. ¡Se lo van a estar perdiendo todos! Mirando este no se roban de nada y prolongan su vida muchísimo más años. Bueno, tenemos un programa mañana a las 23 horas, jueves, ¿no? Nos vemos ahí. ¡Bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!